Raffi Me dijiste te he llamado en el momento exacto Y no te soltaré la mano Todo lo que has prometido, tú lo has cumplido Tu generación te alaba Pastoreame, Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame, porque tú me has hecho libre Pastoreame, soy tu oveja rescatada Pastoreame Pastoreame Bueno, estamos en el Teatro Colonial de Avellaneda Por tocar en vivo Pastoreame, porque tú me has hecho libre Pastoreame, soy tu oveja rescatada Pastoreame Pastoreame ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en nuestro primer Teatro Colonial de Avellaneda La verdad que es el debut, es algo espectacular, algo hermoso Un debut extraordinario Vamos a ver qué pasa, pero está todo preparado para que explote Bueno, acá estamos en el Teatro Colonial Junto a mi querida madre, miren, conozcan a la madre, miren Hola Hermosa madre que tengo No mereces este amor Te lo juro bien El visto que me clavaste La verdad que nos espera una noche por delante hermosa Les quiero contar, les quiero contar un poco Porque mi primera lista que voy a estar presentando, la verdad Fui conociendo y la verdad que conocí una persona maravillosa Un ser que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de crecer Que tiene ganas de regalarle todas sus canciones Como va sucediendo en esta noche Para todos ustedes sigan ¡Ven! ¡Masilla! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia! Ella y yo culpables ante nuestro Dios Tanto amor engañoso el corazón A todo nada me enamoré, juro no pude hacer más nada Aún sabiendo que eras tú quien más me amaba Hoy el pecado es quien me lleva a su cama A todo nada Enséñame con tu mirada a todo nada Y entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo nada ¿Quién más me ama? A todo nada ¿Quién más me ama?